En el día de carnaval, bienvenidos al diario de construcción de la Coster 2012 de PortAventura. En el día de carnaval, bienvenidos al diario de construcción de la Coster 2012 de PortAventura. Hoy, 18 de febrero, podemos observar que el ritmo de trabajo no para. Se está trabajando en las colas y el tejado de la estación se está cimentando. También se observa que se hace una minuciosa revisión en las partes ya montadas de la hélice y están acabando de soldar en la parte superior del lift. Y esto está empezando y es para todos mis consultes que me están escuchando. Get the front of rhythm and the rap cubano, oye, atacando la rumba, house aplazante. Caliente, baby, que te coge la corriente, los 20, la ola, el power de mi gente que te entra de frente. Baila con mi cutala, por aquí, por allá. Baila con mi cutala, por aquí, por allá. Y esto es todo desde aquí Y no olvides, suscríbete a PAC TV Para seguir el diario de construcción ¡Suscríbete al canal!